Hola, hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Más o menos Felices porque ya es viernes Hoy sí, por fin, mire Hoy sí es viernes, Susi Hoy sí Sí, vamos a ver Al que estaba más contento de que fuera, no está No, no ha entrado todavía, no está No, no ha llegado todavía Bueno, vamos a ver Dónde nos quedamos, espérenme Que ahorita estoy, como estoy cambiando de chip Quiero ver Hola, Sonia, buenas noches Permítanme, permítanme Ah, ya, en esto nos quedamos Vamos a ver Esta fue, ¿verdad? Esta es la que nos quedamos Que les estaba Que le, que, que quedamos de ver Qué, qué opciones tenían Para poder hacerlo Sí, en eso nos quedamos Ok, Kevin, no hay problema Ahí está Israel Ya llegó Ya aterrizó Vaya, vamos a ver Estamos todavía con esta de la Ya después le voy a pasar también el ¿Cómo se llama? El otro archivo A ver si, si logramos también Comenzar ahora Ah, habíamos puesto aquí el vendedor, ¿verdad? Vamos a ver Cambiéndolo acá Cambiéndolo acá Cambiéndolo, los datos La validación Lista Ok, esto va a ser el vendedor Aquí vamos a escoger cualquiera de esas Este, el mes Mes decíamos que íbamos a poner Pongamosle X Ok, la idea era O la idea es Que con estos dos valores Que tengamos acá Nosotros poder tener resultados Porque así como está ¿Qué nos tocaría hacer? Ponerle igual Bueno, le voy a quitar Voy a quitar en este momento el color Porque Ya les voy a decir por qué Igual Buscar Buscar H, ¿verdad? Valor buscado Va a ser este Dentro de la matriz ¿Cuál va a ser? Va a ser todo esto de acá Y por último El indicador de filas En este caso Como es enero Sería 2 Y por último La coincidencia Que tiene que ser exacta O sea, tiene que ser un valor falso Y esto nos daría 242 Si es Paco para enero 242 Ahí estamos Cualquiera de estas que cambiemos Me va a cambiar Solo que siempre En el mismo me, ¿verdad? Que sería en este caso Enero Para que eso cambiara Tendríamos nosotros Que cambiar de acá En la fórmula Cual es el que queremos Ok Ahora sí Pregunto ¿Alguien Se le ocurrió algo Para poder hacer? ¿De cómo poder hacerlo Automático? No, no les quedó chance Ok A mí no se me ocurrió nada No, Susi Vaya, vamos Que a mí tampoco pudo Vaya Sí, es que No les quedó chance Más que solo un día Tuvieron Vaya Mire, pero Que no se me están corriendo Ya veo que Menos ahora Hay solo 7 Hay ahora Desconectados Bueno Vamos a ver Saldría un poco más largo Sí Va a salir largo Pero se puede hacer No Me dijeron función Y función O Una de esas dos Me dijeron que se podía aplicar Ninguna de las dos La podemos aplicar Porque no podemos Hacer una 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 referencia A un valor lógico Que tengamos nosotros Que Que criteriar ahí Para ponerlo uno O otro U otro Entonces Vamos a tener que Irnos con la función Sí Solo que no Va a salir más larga Va a salir Un poquito larga Porque la 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 anidación Que vamos a hacer Sería un poquito larga Vaya ¿Qué es lo que buscamos? Tenemos un valor Que tendría que ser En este caso De De qué valor A qué valor Tendría que ser Desde Dos Tres Cuatro Cinco Seis Desde ahí Tendría que ser Los valores Que voy a poner ¿Verdad? Porque en este caso Le estoy poniendo Dos Porque es Enero Que se me está solicitando De hecho Voy de una sola vez Vamos a poner acá Una validación Y le decimos Que va a ser Lista Y el origen Vamos a poner Ok Le vamos a necesitar Y ahí tenemos Hoy sí ya podemos Escoger todo esto Vale Quedémonos ahorita Con Enero Que es el primero Que habíamos puesto Empecemos Entonces aquí Le vamos a decir Que esto Que está acá Nos va a servir Porque esto Ya lo tenemos Si lo único Que queremos hacer Es esto Cambiar esto Entonces Voy a dejar Ahorita esto Ahí No lo voy a tocar Y voy a hacer La otra Fórmula Por separado Porque no me va a servir Más larga Y para que no nos vayamos A perder Y logremos comprender Mejor esto Lo voy a hacer Por separado Y después La unimos Con esta Que me está funcionando Lo único Lo único Que tiene Es esta Que debo De estarle Cambiando manualmente Ok Entonces Empiezo Le vamos a poner Que esto es igual Si Y le decimos Primer condición Prueba lógica Les voy a enseñar Con el si Hay otra Que es la de si Punto conjunto Pero como no Todos tienen el mismo La misma versión Una Y dos Que igual La versión Que estamos viendo En este caso ¿Cuál es? La 2013 Creo Pero ya 2013 No Estamos dando Por lo menos 2016 Yo parto de 2016 Para acá Pero No todos tienen La si Punto conjunto Entonces Por eso Nos la doy Y se la voy a dar Con mi si Aunque si quieren Después hacemos Esa otra Para que la vean Entonces Le voy a decir La primer prueba lógica ¿A dónde va a ser? Esto Esto Le hago la prueba lógica Esa Y le voy a decir ¿Cuál va a ser Mi condición? Que eso sea igual Abro doble comilla Y le pongo Enero Cierro doble comilla Coma Si eso se cumple Mi valor verdadero ¿Cuál va a ser? Va a ser Necesito aquí El valor De la fila Que va a tomar ¿Cuál sería? Dos Coma Y si no se cumple ¿Cuál va a ser Mi valor falso? Ah Si no se cumple Entonces voy a anidar La función Con otra si Para decirle Otra vez Haciendo referencia A esta celda Diciéndole Que si eso es igual A que Vamos a poner aquí Febrero ¿Ok? Coma Mi valor verdadero Si eso se cumple Va a ser Tres Si no se cumple Anidamos nuevamente Otra función Y le decimos Que esto Vamos a hacer La condición Que esto sea Igual A Marzo Como campos dobles Son campos Alpanoméricos Debo de Ponerle acá Este doble comilla ¿Verdad? Marzo Cerramos doble comilla Si eso se cumple Mi valor verdadero Sería en este caso Cuatro Coma Mi valor falso Todavía sigue Entonces vamos a hacer Otra anidación Entonces volvemos Nuevamente aquí A decirle Por eso decía Que esto me sale Un poquito largo Pero al final Se puede hacer Ahora si es marzo Sería abril Abril Si eso se cumple Mi valor verdadero ¿Cuál va a ser? Ya llevo Uno, dos, tres, cuatro Este sería Cinco Coma Mi valor falso ¿Cuál sería? Como ya llegué a cinco Estoy hablando Que aquí tengo Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Cinco Pero no lo puedo tomar así ¿Verdad? Porque mi Selección De la De la Matriz va desde acá Entonces sería Uno Aquí empiezo Dos, tres, cuatro Cinco, seis O sea que Mi valor máximo De la fila Sería seis Pero Si yo ya tengo acá La anidación De todas estas Ya vi que aquí tengo Dos, tres, cuatro Cinco Mi valor falso ¿Cuál va a ser? Ya no necesito Hacer otra anidación Porque por lógica Ya solo me queda uno Que sea Seis Y ahí cierro Mi valor falso Cierro esta Función Cierro la otra Función La otra La otra Hasta llegar A la última Y ahí tenemos Entonces veamos Voy a cambiar Enero es el valor De dos Febrero Ahí va tres Marzo Abril Y mayo Ok Como vi que ya me funcionó Entonces vengo Vamos a seleccionar Todo esto Igual no ¿Verdad? Vamos a darle acá Entramos a editarlo Y todo esto Lo voy a poner acá Porque va a ser La anidación En donde vamos a tener eso Ok Veamos si nos funciona Alberto ¿Dónde está Alberto? Aquí está Y me dice que ese es Mayo Mayo Aquí están los 285 Cambiemos esto A Hugo Vamos a ver Hugo Seguimos siempre en mayo Y me da 247 Cambiemos a Paco Paco 347 Ahora si cambiamos el mes Vamos a ponerle que ahora es Marzo Vamos a ver Paco en marzo Aquí están los 573 Pasémoslo a Abril Ahí están los 235 ¿Ve? Y aquí ya nos va a funcionar Podemos hacer La combinación De cualquiera Los cambios La selección de estos dos Lo podemos hacer ¿Ve? Y aquí Si ya nos puede ser De forma automática Nos va a devolver eso Ya no tenemos que estarle diciendo La columna tal O la fila tal Y esto aplica tanto Para la función De buscar V Como buscar A ¿Se entendió? Más o menos Sí Sí Colóquenme la fórmula Nuevamente Por favor Vaya Ahorita Ahí está Se la voy a Se la voy a Se la voy a copiar De una sola vez También ahí Para que la La fijen de una sola vez Acuérdense que ahí Tienen que cambiar ¿Verdad? El 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 Lo único Que sí Definitivamente Deben también Ustedes que Como estamos trabajando Con campos altanuméricos Tiene que ser El mismo valor Que va a ir a buscar Para poder aplicar El criterio Si no Si va a buscar O aparece otro Entonces No le No le va a funcionar No le funcionaría Por eso debe de aplicar Eso ¿Por qué empezamos Desde 2? Porque la selección Que tenemos Desde la matriz Comienza Desde los encabezados Y esa sería La primera fila Entonces Para el primer mes Que sería enero Ya sería la fila 2 Y así vamos Hasta llegar A mayo En el caso De la otra función Para los que la tienen Que es igual Si Punto Conjunto Si Punto Conjunto Y aquí solamente tengo La prueba lógica ¿Cuál es? Lo que estábamos haciendo Si esto es igual Eso no cambia Le ponemos Enero ¿Ok? Mi valor Si verdadero ¿Qué va a ser? En este caso Va a ser 2 Coma Vean que aquí Yo ya no tengo Que hacer anidación Ya el El anidamiento Aquí ya no Ya no aplica Por La Función Que es Si Punto Conjunto Entonces acá Me paso a la siguiente Prueba lógica Que sería Mi siguiente Criterio Nuevamente hago referencia Acá Y le pongo Si es igual A Febrero Si eso se cumple Coma Mi valor verdadero ¿Cuál va a ser? Va a ser 3 Coma Otra vez Mi prueba lógica Si esto Es igual En este caso Ahora A Marzo Siempre Siempre doble Comía Marzo Vamos doble Comía Y si eso Se cumple Entonces mi valor Verdadero Va a ser 4 Y así nos vamos Con todo lo demás Miren Y solo es una función Aquí ya no hay Anidamiento Ya no hay Entonces aquí De un solo Cuando llegue a la última Solo cierro La La función Porque es uno solo Y ahí lo tengo Ok Estamos ahí Con eso Si Si Va Ok Vamos a ver La otra Eh En el caso De este Vamos a ver Ese quiero que Lo hagan ustedes Yo necesito Acá En la matriz Que están ahí Saber Por ejemplo El año de apertura Para la sucursal De San Salvador En el siguiente Necesito saber Cuántos empleados Tiene la sucursal Dos En el tercero Necesito saber Tiene el jefe En Santa Ana El otro Cuántos empleados Hay en Son Sonate Y en el último Saber Cuando comenzó Las operaciones En qué años Comenzó Las operaciones En San Miguel Eso es lo que Necesito saber Vaya Traten de Hacerme eso Ustedes ahí Pero usamos La función Normal de buscar O la quería Sin No, no, no La de buscar La buscar Buscar normal No, no Se compliquen La normal Por si me llego A desconectar Ustedes ahí Quédense Porque Pasa que Aquí está lloviendo Ustedes ahí Pasa en escuchar Pero aquí está lloviendo Algo Y quizás Ahorita Voy a aprovechar En lo que ustedes También están trabajando Voy a pasar A su Ok César Igual Aquí está cayendo Alba No está Si alguien Me puede ayudar De repente Que ve La ve que anda Por ahí Alguien Me avisa Por Vaya Ahorita tengo Alba Margarita No está Ahorita no está Usted sabe Que creo que Me acaba De escribir Por ahí Ok Eveline Rosana Sánchez Gracias Eveline No Ros de María De Los Ángeles Con esta flor Flor de María Orchís No Hazel Elizabeth No Liliana No Jocelyn José Ernesto Presente Gracias José Israel Por ahí Lo vi Karina Elizabeth Presente Gracias Catherine Paola Gracias Kevin Alexander Gracias Kevin Nelly Nelly Néstor Gracias Ropsy Ropsy Nisama Sonia 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 Tármin Sonia Del Tármin Y Susi Presente Gracias Nueve Tármin Y Te Në Món Dios Gracias. 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 2019. Aquí sería 2019. Sucursal 2. Aquí tendría que ser 75. Este Santa Ana. Jefe tiene que ser Josué. Empleado de Son Sonate tendría que ser 45. Y el último año de operaciones en San Miguel, 2016. Estos son los valores que deberían dar. Verifiquen ustedes si eso mismo les está dando. Gracias. 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 Bye. 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 Está bien, nos parece. Podemos verlo, ver cómo le quedó. Sí, ahorita. Ahí está, ya ven la pantallita. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, lo que hice yo fue, por ejemplo, en el primero que pide el año de apertura, quedó así la fórmula. El doble clic, por favor. Ahí está. Ok. En este caso, el valor buscado lo he estado utilizando por sucursal, ya que quería la sucursal de San Salvador, sería la sucursal 4. Luego la matriz, seleccionamos todo, porque aquí sí importan los encabezados. Luego el indicador de filas, como queremos, el año de apertura sería 1, 2, 3, 4. Número 4 y luego el falso, ¿verdad? Y ahí da. El mismo proceso con nosotros. Ok. Se va por las sucursales, ¿verdad? Por el encabezado de las sucursales. Correcto. Ese sería nuestro valor buscado. Muy bien. Muy bien. Excelente. Gracias, Susana. Vamos a ver los demás, ¿cómo andan? Qué bien, ¿cómo andamos ahora? Sí. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Hagámoslo para los que todavía no les han salido. Ya de todos modos ya lo mostró a Isos como lo hizo. ¿Vale? La manera que lo puso ella es igual. Buscar H, ¿verdad? el valor buscado en este caso va a ser, aquí lo vamos a poner en este mismo, para no tener problemas, como es la sucursal de San Salvador, entonces sería sucursal 4, va a ser el salvador buscado matriz la matriz que voy a buscar o que voy a utilizar, que podría ser esta, quiero utilizar esta, el marcador de filas, cual va a ser, como aquí lo que me pide es el año de apertura, sería 1, 2 3, 4, sería 4 y después que sea un valor falso, para que me dé una coincidencia exacta, cerramos y eso nos da el 2019 que es lo que tenemos justo ahí vamos con el otro, igual buscar H vamos a poner el valor buscado cual va a ser como los empleados de la sucursal 2 la sucursal 2, ok, le damos este, el valor buscado, la matriz a buscar podríamos marcar todo esto coma, el indicador de fila, empleados, 1, 2 3, sería la fila 3 y con una coincidencia exacta, o sea, un valor falso y ahí estamos que son los 75 la siguiente perdón, jefe de Santana igual buscar H y aquí tendríamos el valor buscado, pues va a ser como este va a ser el jefe de Santana podríamos también hacer esto o eso, ustedes lo hicieron no sé si alguien lo empezó a hacer así o lo hizo de esta manera si ustedes buscaron esto jefe de Santana y hacen referencia al valor buscado que sería aquí el departamento entonces después le decimos la matriz ahí sí debemos de tener cuidado porque ya no podríamos seleccionar desde los encabezados este de sucursal porque ahí nos va a dar error lo que ya desde antes habíamos estado hablando eso no podemos hacer eso porque no nos va a dar entonces ¿qué tendríamos que hacer? tendríamos que hacer la selección justo desde acá porque siempre el valor de búsqueda en el caso de buscar H tiene que estar en la primera fila y en el caso de buscar V tiene que estar en la columna en la primera columna de la izquierda ok tenemos eso ahí ahora me va a cambiar el indicador de fila ya no sería el mismo que yo utilizaría si selecciono también los encabezados de sucursal aquí me pide que sea el jefe ¿verdad? entonces sería 1, 2, 3, 4 porque sería la última fila 4 y por último que sea una coincidencia exacta cerramos la función y ahí tenemos que está Josué otra más igual buscar H vamos a poner el valor buscado a los de Sonsonate otra vez podemos hacer lo mismo seleccionamos este que va a ser el valor buscado la matriz también podemos cambiar aquí miren como yo sé exactamente que solo en esa columna voy a trabajar entonces no necesito seleccionar toda esta matriz que había estado utilizando puedo hacer la selección de solo eso porque es lo que me interesa ir a buscar y mi indicador de fila cuál va a ser son los empleados sería 2 por la selección que tengo y por último que sea una coincidencia exacta o sea un valor falso y tengo 45 y por último año de inicio de operaciones San Miguel igual buscar H vamos a ver el valor buscado hoy me voy a ir con la sucursal la matriz ahora voy a seleccionar siempre solamente esta pero partiendo desde el encabezado de la sucursal que me pide acá año de inicio de operaciones entonces aquí sería 1, 2, 3, 4 4, coma valor falso cerramos la función y ahí tenemos que está 2016 ahí están las diferentes maneras de cómo puede usted utilizar cómo aplicar no importa no importa que la matriz no sea más amplia como la primera por ejemplo acá en esta estoy seleccionando y muchos me imagino que así lo hicieron también seleccionando toda la matriz pueden si lo pueden hacer no hay ningún problema pero como en el caso este solo estamos buscando el año de San Salvador podría seleccionar solamente eso a no ser ¿verdad? a no ser que la referencia que usted haga o a donde usted haga la referencia podría ser que el valor a buscar no esté acá sino que esté en otra celda y que lo cambie desde ahí entonces puede ser que no sea en San Salvador sino que le digan que vaya a ser en San Miguel en Santana en esos casos es donde se aplica ya toda la la selección de toda la matriz completa pero en este caso que solo queremos buscar exactamente eso lo hacemos o podemos hacerlo de estas diferentes formas que hemos aplicado que también lo hemos hecho como sucursal el valor de búsqueda pero que también lo hemos hecho aquí a nivel de lo que es el departamento que puede ser otro si se entiende estamos bien hay consultas hay dudas no les funcionó me avisan para poderles ayudar pasamos al otro pasemos al otro pues vaya vamos a ver díganme si se me han quedado en el anterior para apoyar veamos este aquí hay dos no sé si quieren ustedes intentar hacerlo ustedes o lo hacemos todo junto ustedes me dicen lo único que sí hay que hacer acá en este caso si se fijan es que hay dos hay dos ¿cómo se llama? dos búsquedas uno que es o que debe de aplicar buscar V y la otra que tiene que aplicar es buscar H o sea las dos funciones tienen que aplicarse aquí en esto vean que también lo mismo tenemos acá aparece nombre curso y horas y aquí también tenemos nombre curso y horas solo que en este tiene que aplicar buscar V y aquí buscar H ¿se animan a hacerlo? podemos intentar vaya pues intenten vaya intenten ya con las dos funciones que ya hemos aplicado ya no tendríamos deberíamos de tener problemas para hacer eso y mientras tanto también voy a ver si les le mando el el archivo con el otro con el que vamos a trabajar que no también las dos las dos que vamos a hacer . ¿sí? Vaya, ahí se los acabo de enviar. Es el de índice, la función índice. Gracias por ver el video. 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 No sé si en algún momento les dije a ustedes, en algunas funciones que tienen la 365 no las tiene la de escritorio. Y viceversa, una de las que tienen la de escritorio no las tiene el 365. En los primeros niveles no hay mucho problema, pero ya cuando a medida uno va subiendo de niveles de Excel, ya utilizando funciones un poquito más avanzadas, ahí sí se tiene problema, porque no todas las funciones se encuentran. Y como muchos utilizan el 365, no todos lo van a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver unas dos de cada uno para poder adelantar con esto. Buscar V. Buscar V. Vamos a ver, vamos a ver. Las filas o columnas. Miren que acá es el indicador de columnas que me está dando. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a buscar acá. Si lo hacemos por el nombre, vamos a ver la matriz de la búsqueda. Se va a aplicar esto. Si lo hacemos así, perdón. Vamos a verlo. El valor buscado va a ser la matriz donde lo va a buscar acá. Y en el caso del indicador de columnas, que sería que, como es el curso, tres. Tres y siempre que tendría que ser una coincidencia exacta. ¿Verdad? Va a ser el valor falso. Cerramos y veamos qué nos da. Ahí estaría informática. ¿No? Ya tenemos el primero. Entonces, este, este sí lo podríamos aplicar así, miren. Aplicar de aquí. La referencia absoluta y ahí después solo me va a cambiar lo otro. Vamos a ver. No, a esta no le podemos aplicar la referencia absoluta. Hay que quitársela. Y vamos a ver. La hora es informática también. Isabel también informática. Patricia también informática. Y Fernanda también informática. Vamos a cambiar un poco acá esta para ver la diferencia. Pongámosle a Laura. ¿Dónde está Laura? Pongámosle a Laura aquí. Este diseño le vamos a poner. Ahí para que cambie. Ahí sí ya me cambió, vean. Patricia, vamos a poner Patricia. Le vamos a poner acá programación. Programación. Sí. Ya me cambió también. Así para que podamos ver. En el caso de las horas. También tendríamos que aplicar igual. Buscar V. El valor buscado. No sé. En este caso. Siempre el nombre. Coma. La matriz. Igual. Vamos a marcar toda esta matriz. Y por último. El indicador de columna. Aquí sería 4. ¿Verdad? Porque es donde están las horas. Y que sea un valor. Una coincidencia exacta. Este va a ser 20. Vamos a ver si nos da también lo mismo. Lo mismo ahora. Vamos a ver. Laura tiene 20. Isabel. Vamos a ver. También tiene 20. Patricia tiene 20. Fernanda tiene 15. Vamos a cambiar aquí también. Isabel. Las horas le vamos a poner 30. Ahí ya me cambió Isabel. Laura, cambiemosle. Pongámosle 25. Así para poder ver que eso se está cambiando. Y a Oscar, cambiemosle y pongámosle 35. Ahí está. Le cambió el curso a la hora, ¿verdad? Sí, le cambié. Ah, ok. Para que se pudiera ver la diferencia. Porque si no, justo nos está hablando lo mismo. Ok. Si no, pareciera como que no está habiendo ningún cambio. Por eso fue que lo puse así. En el caso de buscar H, ¿qué tendríamos que poner? Esto sería igual buscar H. El valor buscado ahora, ¿cuál sería? El valor buscado ahora va a ser este. El de curso. Porque ahí es donde vamos a tener que aplicarlo. La matriz a buscar. Vamos a ponerlo aquí este. Vamos a seleccionar esto. Vamos a ver si le aplicamos aquí. Una referencia absoluta. Y el indicador de fila. Aquí tendría que ser, en el caso del primero, que es María. Tendría que ser 4, ¿verdad? 4. Y que sea una coincidencia exacta. Si le ponemos el valor de 0. Cerramos la función. Vamos a ver qué nos da. Un donado. Ah, perdón. Aquí está en inglés. Entonces, me cambia aquí. Y esto también. Oscar es informática. Entonces, aquí tendríamos que cambiar. La fila sería, en este caso, sería la. Ah. Como es María. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Cuatro. Veamos. María, María, María. Ah. Y cuatro. Y como en este, vamos a tener que ponerle las filas. Entonces, aquí ya no nos va a funcionar este, ¿no? Porque tendríamos que buscar. En el caso de José, esto sería, ¿cómo se llama? La fila va a cambiar. Y nos va a dar que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uy. A ver. Ah. Me está tomando esto. A ver la diferencia absoluta esto. Ahí está. Ok. Busquemos nuevamente. Aquí me va a cambiar. José. Es siete. Ahí sí estamos bien. Diana. Es nueve. Es decir, lo vamos a tener que cambiar manualmente. Y va a cambiar. Tienes nueve. Es redes. Mercedes. Mercedes. Catorce. Y el diseño, ¿está? Y por último, Glenda. Que tendría que ser trece. Que es programación. Ahí tenemos. Y ya tenemos aquí. Con buscar H. Tenemos buscar V. Buscar H. Y la de hora sería lo similar. Podemos copiar esto acá. Solo vamos a cambiar acá. Esto aquí nos vamos a ir a buscar este. Se va a aplicar este. Y la búsqueda que va a ser también estaría acá. Y aquí ni modo. Tenemos que ir cambiando la fila. María. Cuatro. Ahí estamos bien. Eh. José. José tiene que ser siete. Tengo que cambiar esto de aquí. Pasarlo a siete. Veinticinco. Diana. Nueve. Mercedes. Catorce. Y Glenda. Que es trece. Ahí está. Ahí está. Están estos también. Solo verifiquemos María. Sesenta horas. José. Tiene veinticinco. Sí. Diana. Tiene treinta. Mercedes. Tiene veinticinco. Y Glenda. Tiene. Treinta. Ahí están también. Va. Ahí queda. Ahí tenemos con las dos. Tanto con buscar V. Como buscar H. Aplicando para curso. Y para horas. Solo es de tener en cuenta. Cuál es la búsqueda que va a ser. Cuál es la matriz. Si se fijan ustedes. En este caso de buscar H. Solo hemos aplicado acá. A una columna. Es lo que me hizo. Lo que me interesa. En este caso. Para este. Que lo podríamos haber quitado acá. Aquí lo que podríamos haber hecho. Que la selección. Nada más hacerla para Oscar. O la primera. Hasta ahí. Es la que nos interesa. La otra de Laura. Podríamos haberlo llevado hasta acá. Isabel. Hasta acá. Y así lo vamos bajando. Dependiendo hasta donde sea. La necesidad que tenemos. De la búsqueda de eso. Vale. Yo creería que estaríamos bien ahorita. Con esta función. Pero no sé si tienen ustedes alguna consulta. Adicional. O hay algo que todavía no les haya funcionado. Para que podamos hacerlo. Yo quizás he hecho algo malo. Al momento de tratar de hacer la. La. ¿Cómo se dice? Relativa creo. No. Absoluta. O relativa. Absoluta. Pero. Absoluta. Absoluta cuando lo deja. Ajá. Cuando la quiero dejar fija. Entonces. Porque. Me tira. Me tira otro curso. Para los nombres. Igual me pasa con las horas. Veámoslo. 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 Ahorita. Vaya. Ah. Ah. Está con cuál. Con el de buscar v. Sí. Sí. Buscar v. Me quedé ahí. Pero espérame aquí. Ah. Ya sé más o menos por dónde anda el problema. Entonces. Vea usted el valor buscado. Ajá. Ajá. Pero lo que pasa es que usted después lo va a copiar. Verdad. Y después como usted está haciendo referencia a la celda. A un. A dos. El siguiente sería Pedro. Después va a ser María. Después Laura. Y no es ese lo que necesita buscar. Sino que necesita Oscar. Laura. Isabel. Patricia. Y Fernanda. Tengo que cambiarle manualmente eso entonces. Quítele. Es que no le haga referencia a la celda que está allá. Ajá. Quítele esa. Ah. Ok. Ok. Ya. Háganle referencia a la celda que tiene en la par. Esta. Exacto. Porque de ahí es donde va a copiar para abajo. Voy a copiar. La otra tiene que ser informada. Es lo que dice cambio. Vaya. Cambie de Laura. Póngale redes ahí a Laura. Tendría que cambiar allá. Ok. Ahí está. Isabel. Cambiemos Isabel y póngale robótica. Ajá. Y a Patricia pongámosle qué diseño. Pongámosle. Patricia. Uy. Dicen. Es que el teclado es muy despacio para ustedes. Sus. Es que la tengo. Es muy lento el teclado para ustedes. No. Es que lo tengo en inglés. Me cuesta poner la ñ. Ah, ya. No tiene la ñ. Ahí está. Hoy sí. Entonces, quiero ver lo de la hora. Me imagino que anda por ahí parecido. Ajá. Probablemente. Sí. Siempre ha sido. Hizo referencia a aquel. Y como ya son diferentes. Si fuera el mismo orden que llevara, sí. Pero como son diferentes nombres los que van. Siempre sería haciendo referencia a esta entonces. A esa que está ahí. Ajá. Porque es en ese cuadro. En esa matriz de lo que se está aplicando. Queriendo aplicar. Ajá. Ahí está. Ajá. Ajá. Igual va a ser con las horas. Lo mismo tiene. Cámbiale. Empiece con. Cambie solo a Laura y a Patricia. Tiene que haber un cambio ahí en eso. Igual cualquiera. Ajá. Y a Patricia. Sí. Ahí está. Ahí voy. Cielo. Eso. Porque le está haciendo referencia a que va la celda. Esa que es la que. Donde usted va a tomar en cuenta para poder hacer el cambio. Porque si no me va a estar siempre apuntando a la otra. Ok. Entendido. Gracias. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Estamos. Ahí está la otra. Para. Para que ustedes. Cuando tengan chancecitos. Si pueden. La hagan. Esta. Esta otra. Miren. Que aquí es. Poner. Tendría que hacer otra cosa. Porque. Vamos a ver. Les explico para ver si ustedes lo pueden hacer. Ya no vamos a alcanzar a ver la. La. La función de. Que teníamos que trabajar este día. Pero la vemos el. El lunes. Que es la de. La de índice. Van a ir viendo los cambios que se. Y las cosas que se pueden hacer con esa función. Vale. En el caso de esta. Tenemos un ganador. Número de puntos. Y hay una categoría. Entonces. Ah. Pero aquí está. Tengo que pasar desde la categoría. Porque no aparece ahí. Ah. Quiero ver. Voy a ver si la tengo por ahí. Para que lo copien. Bueno. Aquí se me va a ir el tiempo mixto. No lo voy a alcanzar a copiar. Mejor se lo voy a enviar después nuevamente el. El archivo. Porque aquí lo que hay que poner es categoría 1. Esto sí. Rapidito lo podemos hacer. Categoría. Y aquí solo vamos a poner. Uy. Vamos a poner categoría 1. Aquí sería 2 y 3. Entonces acá. Acá solo tendríamos que poner qué categoría va a ser. Y en base a eso va a ir a buscar esto. Y acá lo único que habría que poner. No sé por qué se borraron. Son premios. Lo que va a haber. Aquí cualquier cosa puede poner este. O ponerle algo. Una tablet. Ah. Esta podría ser un qué. Un celular. Esta podría ser un iPad. Esta puede ser qué. Un. Ah. Viaje o boleto aéreo. Al listado. Está en verde. Entonces le hace falta esa información. No. A esta. No. A esta. A la que estoy llenando yo ahorita. Ok. Es que. Esta es la que debe llevar los datos. Entonces. En base a eso. Ustedes tendrían que poner acá. Esta categoría puede cambiar. O sea. Cambiaría de 1 a 3. Que es la que tendría esto. Lo que está acá. Esto es lo que cambiaría. 1, 2, 3. Puede ser cualquiera. De hecho. Pueden aquí poner un aleatorio. De 1 a 3. Ahora. Acá. Es donde tendríamos que poner. La. La fórmula. Que me permita saber. Cuál es el premio. En base a la categoría. Y al número de puntos. Que tiene. De acuerdo a eso. Así va a ser. El. El. El premio. Que va a tener. Por eso. Es decir. Aquí solo es de poner acá. Cualquier. Cosa. Para llenarlo ahí. Y en base a los puntos. Que se tiene. Así va a ser el premio. Que va. Que se le va a aplicar. A cada uno. Entonces. Categoría acá. Una sola vez. Lo podemos hacer aquí. Miren. Le ponen igual. Aleatorio entre. Que solo sea entre 1. Y 3. Porque solo son. Nada más. 3 categorías. Y aquí venimos. Y ya tendríamos. Las categorías ahí. Entonces. Ahí va a ir cambiando. Ahí va a cambiar. Dependiendo cual sea. Entonces. Aquí en el premio. Es donde debería. De aplicarse. Una función. De búsqueda. Que de acuerdo. A la categoría. Y de acuerdo. Al número de puntos. Que tenga. Así va a ser. El premio. Que va a tener. Entonces. Por decirle algo. Si es categoría 1. Que tiene un premio. De 2000 puntos. Aquí está. Este sería. Un boleto aéreo. Si tuviera aquí una. Que 800 puntos. Sería un celular. Es decir. Para cada uno. En el caso. De la categoría 1. Si es categoría 2. Entonces. Ahí hay que ponerle otro. Para llenarlo. E ir haciendo. La búsqueda. De cada uno de ellos. Vale. Tienen el archivo ahí. Que les pasé. Que les compartí. Ya voy de último. Con la función. Índice. Sí. Ya no tenemos. Ya no nos quedó. Chance de verla. Pero el lunes. Estaríamos viendo. Esa función. Eh. Eso. Van a ver ustedes. Algunas cosas. Que. Que podría ser al principio. Como que no mucho. Le hallaran a eso. Al trabajar con una función. Pero van a ver que. Posiblemente. Ustedes después. Se cambien. Apliquen. Y apliquen más. Esta función. Que una de las. Que hemos estado viendo. Que aunque al principio. Pudiera aparecer. Un poco. Como más. No compleja. Sino que. Que dice usted. Bueno. Pero aquí tengo que ponerle. Dos datos. Por lo que. En las funciones. De buscar. V. Buscar. H. Solo tenía que poner. Un dato. Ya sea. A. El indicador de filas. O el indicador de columnas. Pero aquí. Hay que poner. Dos. Que es el. La fila. Y la columna. Pero como este. Es el primer paso. Para ver después. Otra función. Que es la que me va a complementar. Para trabajar con eso. Entonces. Ahí es donde le van a poder sacar. Ya. Ustedes. El provecho. A todos. Bueno. Les voy a pasar. Ya la. La asistencia. Ya. Para que puedan ir a descansar. La asistencia. Oye. Oye. Israel ha estado bien, callado. Quiere guardar sus energías por el fin de semana, que tanto esperaba. Esperando, está, esperando, está ahorita que terminemos. Lo que pasa es que se contaya todo lo que digo porque lo mismo tenía ya. Ya estaba pensando que era viernes, el día jueves. Como que todos estábamos ya buscando, esperando. Bueno, ¿quiénes de ustedes les toca trabajar mañana todavía? Todo. Amén. Todavía, me falta. Ay, me dice yo, no sé ni de día, si yo me pierdo, ya ven que me pierdo, porque igual como voy hasta domingo, no siento cuando. A mí hasta el turno de ahora me falta. Todavía. Vamos, pues, tres, dos, uno. Ok, bueno. Gracias, jóvenes, gracias por acompañarme y nos veremos entonces hasta el lunes. Feliz fin de semana. Buenas noches. Bye. 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 Gracias.